Un club en obras todo el tiempo Reemplazaron lo que estaban haciendo Pusieron otros, habían probado acá Lo que va a ser en toda la Cibor Y todo lo que van a poner Estos, las placas de color Veamos la terminación que tienen atrás Y esto es la unión de las tribunas Todavía falta ahí que completen todo Esta es la más complicada Porque quizás a veces River no concentra Porque miren Esto está todo el día, hasta la noche También están trabajando Y acá queda la concentración de la primera Ahí es donde Gallardo salió en 2018 A cantar con todos los hinchas Que estaban acá en este playoff Por allá está la parrilla que tiene Así que esto es lo que les quería mostrar Ahí se ve bien Las nuevas Porque ya las hemos lanzado Como queda allá con lo que El color del estacionamiento Y voy a mostrar toda la otra parte Donde todavía empezaron a reemplazar los ventanales Estos tipos de ventanales Este es el sector que se está comenzando Ya se va a empezar a comenzar A reemplazar Lo que está en esta parte Estando en esta parte también De abajo Que es el ingreso A la ciboria Y lo voy a mostrar Y esta parte va a quedar como lo de arriba Los ventanales así Se van a cambiar estos Miren cómo se nota Yo cursé Estudié en River En el terciario Ahora está el terciario En esta parte También en la universidad La verdad que nunca noté esto Hasta que vi la diferencia Cuando los cambiaron No se notaba Ahora es muy evidente El paso del tiempo En el estadio Fue Se de en el 78 Que tiene más Más de 80 años Va a quedar lindo Sobre todo acá en la parte de abajo Estos Que me decían que eran cremita Y que los pintaron de blanco Para ahora Ya no pasa No pasa la luz Esa mini Ventanita Que tiene La entrada De la ciboria baja Acá se puede ver Que este es El ingreso A la ciboria baja Ahí está abierto No vamos a pasar Obviamente Porque no tenemos permiso Pero vamos a ir hasta acá Hasta la puerta También todo lo que está De este lado Detrás de esta máquina Está la cancha De De Hockey Sobre patines Acá hay una cancha Una especie Como si fuera de Humble También de Futsala Más atrás está Pelota-Paleta Esto es lo que se va a sacar Había una cancha de pádel Vieja también allá Y acá va a estar El estacionamiento Que también va a ocupar La mitad de la cancha De Césped Sintético Que está acá al lado Donde juega Señor Y del otro lado va a estar El polideportivo Que van a construir Y de por allá Va a salir un puente Que va a unir Directamente Al círculo De Palcos Césped Sint рублей Césped Sint aaa ¿Si Más Kathy